...interrumpido, mi voz es un pulmón tan renegrido como el agua de fregar Me suena en las encías el destino, como una segrilla con bozal Me guardo llévame a canto cochino, que no quiero ver el mar Seré un trozo de luna, podrido y resiliente, el dueño silencioso de una lengua caldente Seré el cuerpo presente, que se mete un futuro en el calzón Que el aire en la avenida, por siempre un putecido, me traigan las alforjas, lo que pudo haber sido Que el barro desabrido, se coman de rezar el corazón Que el aire en la avenida, por siempre un putecido, me traigan las alforjas, lo que pudo haber sido Que el aire en la avenida, por siempre un putecido, me traigan las alforjas, lo que pudo haber sido Que el aire en la avenida, por siempre un putecido, me traigan las alforjas, lo que pudo haber sido Que el aire en la avenida, por siempre un putecido, me traigan las alforjas, lo que pudo haber sido Que el aire en la avenida, por siempre un putecido, me traigan las alforjas, lo que pudo haber sido